El Chapo bajó de categoría. Sí, Forbes ya no lo toma en cuenta como uno de los millonarios más brillantes del mundo. Aparece en tercera ocasión, ¿tú crees? Que sigue siendo ejemplo de riqueza. Pero bajó de nivel. Sí. Por segundo año consecutivo cayó en lugares. Joaquín El Chapo Guzmán es el líder del cartel de Sinaloa. 56 años. Guzmán Loera aparece como el multimillonario número 1140. Así que, o su fortuna se calcula solamente en mil millones de dólares. Esos son, como decía este Agustín Barrios Gómez, son cifras de criadas. Durante el último año, expertos en narco consideran que el peligroso capo gastó más dinero en defender al cartel que en años anteriores, debido al combate pleno reforzado del crimen organizado por el gobierno. Mira, mira, mira. Pero ya se está expandiendo a otros países como Guatemala. ¿Y es responsable de la cuarta parte del tráfico de drogas a Estados Unidos? Pues fue capturado en Guatemala. Cuando fue capturado, lo capturaron allá. Pues fíjate que la mayor parte de los ricos son de familias ricas, este no. No, este... Este hizo a pulso su propia fortuna. Sí, eran paupis. ¿Qué es eso? Paupi, paupérrimo. Ah. Pero así llaman los muy ricos a los muy pobres, los paupis. Pues ahí está enquistado entre los meros meros, ni huella de él, quién sabe si porque tenga muchos guardaespaldas o porque actúe muy discretamente o porque lo protejan autoridades son muy importantes. Ahí está. Ahí está. Fue llevado al penal de Puente Grande en Jalisco, pero se escapó. Que escondido entre ropa sucia que llevaban a la lavandería. Y desde entonces está colocado en los más, entre los más perseguidos por la Interpol, el FBI y la DEA. Pero sorprendió a todos aquí en México, fue estupefacción porque, oye, un narcotraficante con mil millones de dólares para que esté en la revista esa que indica quiénes son los más poderosos económicamente del mundo, nadie lo pensaría. Que en realidad es todo eso estimado, no pueden saber realmente qué recursos tienen, no hay manera, que ven sus cuentas, que ven la publicación del estado de su empresa en la bolsa, no hay manera. ¿Quién sabe? Estimado, nada más. ¿De dónde sacarán esas estimaciones, esos cálculos? Sí. Pero a nosotros no nos sorprende, al principio sí, y ya después dices, pues sí es cierto, mueven según lo que capturan, tal cantidad de dólares y de droga y armas que ya no te extrañan. No nos sorprende y lo consideras como algo muy viable. Ahorita que dijiste el Chapo, dije, ¿qué? ¿Cómo dijiste? Que cayó en segundo lugar. Dije, se equivocó. Es el Chapo de la Torre. ¿Cómo dijiste? Ah, no, sí, creo que es el Chapo, el Guzmán lo era. El Chapo y el Chapo. Pues sí, pero, perdón, este hombre no ha sido detenido por todo lo que dijiste, un poquito de todo, Héctor. No es por una sola cosa. Cuando tienes esa cantidad de dinero, compras nivel uno, dos, tres, cuatro, cinco, desde halcones hasta águilas, compras lo que se te dé la gana. Y por otro lado, tienes la facilidad de moverte, de pasar de un estado a otro, de tener casas de seguridad, de comprar a algunas autoridades el lugar. Y, pues, es muy difícil que lo atrapen. Cuando menos en este sexenio, no creo que lo atrapen. Yo creo que este es un dato del que puede desprenderse un cálculo así. Sí, mira, las autoridades, anuncia Washington, las autoridades aduanales estadounidenses, en los últimos dos años, incautaron 67 millones de dólares. No. Entonces, da un estimado del volumen que genera el crimen organizado. Sí, pues, ¿tú crees que se atreven a dar cifras así a lo loco? No. Yo creo que hay detrás un análisis. Ahora, con computadoras, es mucho más fácil, ¿no? Simplemente con la inversión que tienen, ¿en qué países? ¿Y cuál es el giro? Una aproximación. ¿Qué es Telcel, verdad? Esto es lo que capturaron en dos años, 67 millones de dólares. Y lo que no, esto es la punta del iceberg, Mario. Claro, porque eso es lo que circula diario. En un lugar. En una región, como puede ser la frontera, es en donde hay la necesidad de comprar autoridades y que usted puede comprar en ese momento, hacer un intercambio de droga, lo que sea, ahí, en la frontera. Eso es un pueblillo. Nadie pensó que esto produjera más que el petróleo. ¿Cuándo empezó? No, ya todos los negocios, el tabaco, el robo de automóviles, indocumentados, todo se quedó rezagado. Sí, se lleva el narcotráfico, las palmas, el primer lugar. ¿Por eso 40 mil muertos? Por eso tanto apleito y tantos crímenes en algunas plazas que son sumamente importantes, no solo como vías, sino como lugares de llegada de otro tipo de sustancias. Y con todo ese dinero, ¿cómo no te vas a equipar y a formar verdaderos ejércitos en este tipo de organizaciones? Sí, pues claro que lo haces y además puedes comprar desde el militar de más alto rango en el extranjero, que en un momento te sirva hasta de escolta, que te cuide, que sepa todas las estrategias habidas y por haber para estar moviéndote sin que te encuentre. ¡Suscríbete!